Con este equipo iniciamos esta nueva etapa. Nuestro primer equipo titular fue Alex en la delantera. En medio jugó Andri, jugó Adrián y jugó Kevin Arroyo en la defensa Toro y Marvin Lainez y obviamente el portero. Como muchos de los que me conocen saben que hubo un tiempo donde yo tenía muchos equipos y todo eso, ¿no? Pero pues por la universidad y por otras cosas pues dejé de tener equipos, ¿no? Y ahora se da la oportunidad de jugar en este campo de Arena Marlins. Obviamente no quiero extenderme y hablar los 13 minutos que duele de video. Este partido lo terminamos ganando por marcador, creo que fue de 5-4. Pero obviamente no nada más voy a subir videos sobre este campo, también pienso meter equipos en varios torneos porque pues qué mejor que compartir la pasión como fútbol con tus amigos y aparte agregarle edición y agregarle videos, agregarle fotos. Pues es algo muy bonito, por eso pues subo este video principalmente para que sepan en que la página se va a convertir también en un complot de videos sobre los equipos que vamos a tener y como les comento comenzamos con este partido y ya les dejo ahí los mejores momentos, los goles y pues las jugadas del partido, los vemos en el próximo video. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ahí está el cronometro, güey. Ahí está el cronometro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pumalo, presiona atrás! ¡Pumalo, presiona atrás! ¿Estás solo, estás solo? ¿Estás solo? ¡Suscríbete! ¿No entiendes a este tipo de cuantos? ¿Qué vas a pasar? ¡Vamos a salir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!